Me gusta mucho ver cuando la gente me llega como que toda ilusionada con sus pinturas, con más bien sus fotografías, algún retrato de algún ser querido, de algo que les gusta mucho. Cuando les entrego la pintura, me gusta mucho la cara de ellos, o sea, cómo se emocionan con lo que les entrego. Me da mucha alegría ver que algo que a mí me gusta mucho va a ser, le guste a otra persona. O sea, que en realidad se valore las cosas que yo hago, se me hacen muy bonitas, me llenan de orgullo. Me siento muy bien. Ella era Isabel Cabanillas, tenía 26 años, fue pintora, diseñadora y activista por los derechos de la mujer, hasta que fue asesinada este 18 de enero en Ciudad Juárez. Sus familiares la reportaron como desaparecida el viernes pasado. La compañía asistió a un bar de aquí en la zona centro. Es un bar muy conocido por los jóvenes, por los universitarios. Sí. Incluso la propia Isabel Cabanillas hizo hace poco un acopio para los migrantes en ese mismo bar. Y aproximadamente las compañeras dicen que se retiró antes de que cerrara el bar. Los bares aquí cierran a las 2 de la mañana. Ella, usualmente, su transporte era la bicicleta. Horas después, la Fiscalía Especializada de la Mujer informó el hallazgo de un cadáver. Tenía impactos de bala en el tórax y la cabeza. La joven pertenecía al colectivo Hijas de su Maquilera Madre, que lucha contra los feminicidios en México y aboga por los derechos de la mujer. Creía que es inconcebible que en pleno siglo XXI se le quite a alguien la vida por motivos de género. Su motor de vida era su hijo de 4 años. Una noche me levanté, o sea, como que ya tenía la idea de que tenía que hacer algo ya, ¿no? Por mí y por el niño. Y de hecho, pues es todo. Es por él. Sinceramente quisiera darle un buen ejemplo, ¿eh? De que si algo lo apasiona o le gusta que lo pueda hacer, nada más que hay que trabajar por ello. Isabel realizaba murales alusivos a la lucha contra el feminicidio. Tras su muerte, el colectivo salió a protestar a las calles. Acudieron al sitio donde fue hallado el cuerpo. ¡Alerta que camina! ¡La lucha feminista por América Latina! Sus compañeras creen que el asesinato podría estar ligado a su activismo. De ayer, un medio puso en su portal que una de las balas entera fue en el cráneo. En la vulva, en el vulva, que es como la parte de arriba del cerebelo. Entonces, pues esa característica del impacto, pues ya nos dice algo diferente, ¿no? De acuerdo con cifras oficiales, en 2019, Ciudad Juárez ocupó el cuarto sitio en la lista de los 100 municipios con más feminicidios en todo el país. ADN 40. V sisters, asesinato el completamente de la часть. Adn秒, el mundo esmovesouvert unalle granpa literatura. Valero, alguien por la manera directiva de las calles,